Conmigo no hay falla, a todo mi cuadro lo traigo a raya Ahí me miran por la ochenta y tres, también por toda la treinta y cinco Es el flaco Mendoza con su vestido Bien filas anda mi rosa, todo mi cuadro lo traigo a raya Tan contados son pocos los que no fallan, es que los cuido un chingo como mi gente No hay otros saludos para la mona, desde adentro se reporta Seguimos levantando pos conecta, soy la única Flaco Mendoza el conecte de la república Se me pusieron perros, los gabachos también recio Pero me pelan las vergas y me embrecho por eso me desafano Me arrimo aunque de jefe tengo el cargo Ya me pusieron cola y como quiera no me aplaco Quieren guerrear con este flaco Sancuditas diles que se la van a pelar un rato Porque en esto tengo callo, no por nada tengo el puesto A la hora que me ocupen bien pilas cualquier momento Controlo de volada, te los mando a levantar Y hasta allá está San Antonio, las que se van a parar Le doy pa' arriba, un churro de la Hydro que me anima No cualquier churrito me levante la autoestima Estoy conectado con Héctor Lima Un saludo pa' mi raza, es el flaco bien pilas Conmigo no hay falla, a todo mi cuadro lo traigo a raya Ahí me miran por la 83, también por todas las 35 Es el flaco Mendoza con su equipo Tengo gente efectiva que mis órdenes acatan Que se creen bien vergas, pues no más lo que marca El jale se lo avientan, ya les enseñé mi escuela Y el que se pase de verga ese me mito los arregla El Cristian y el Cerillo ya le entraron a la bola Mis carnales al verga, eso es el Walter y la Boa El güero allá en San Antonio ya sabe como trafico La gente de allá de arriba, ese es el Alan y el Macizo El Tito y el Félix son la conecta del ladrón La mamalona me la traen desde Oregón Otros que andan bien pilas esperando Novelius A uno le dicen never y al otro le dicen who Mis chavalos en mi mente saben cuánto los extraño Me dan las fuerzas el puchis y el lano De allá del cielo me protege mi angelita Que en paz descanse mi abuelita Hay cosas que me agüitan a la vez me hacen más fuerte Ya no le tengo miedo ni a la muerte Yo sigo elaborando no sé si será mi suerte Porque ya estoy bendecido con mi vida y con billetes Conmigo no hay falla, a todo mi cuadro lo traigo a raya Conmigo no hay falla, a todo mi cuadro lo traigo a raya Ahí me miran por la 83 También por toda la 35 Es el flaco Mendoza con el lino Dice Es el comando exclusivo, el macabélico Este es pa'l flaco Mendoza, otra versión más Creo que es la 4 a la bestia Y un saludo de parte de él Pa'l guarumo, pa'l guayaba Pa'l max, pa'l carnal que está tirando tiempo Pa'l los primos hasta allá está sur Pa'l peluquero personal, el etiar Pa'l flaco de la humer Pa'l rancés y el ray Pa'l mentao memito Pa'l mi raza Es el flaco Mendoza